Hola, bueno aquí os traigo otro vídeo de productos acabados últimamente estoy intentando comprar menos y acabar más entonces tengo varias cositas que he acabado durante estas 3-4 semanas bueno, lo primero, la crema de Cremology que compré en el Salon Look del año pasado ya la he acabado y la estoy compaginando con la de la rosácea porque ahora mismo la tengo bastante suave la rosácea y bueno, pues me he hecho esta crema por la mañana que es bastante más suave y la de la rosácea por la noche que es un poco más pesada bueno, ya sabéis más o menos el mecanismo de Cremology y si no, tengo un vídeo y os cuento, suele ser una crema que es una crema base y luego estudian tu piel y te dan 3 activos y un concentrado a mi como concentrado me salió que necesitaba la baba de caracol y luego como los activos tengo extracto de soja, ácido hialurónico y glicerol lo que no quiere decir es que si ahora mismo, por ejemplo me fuera a hacer otra crema otra crema de Cremology me dieran los mismos es posible que mi piel haya cambiado y me salga pues otros de los activos que tienen bueno, pues esa crema ya sabéis que es una de mis cremas favoritas lo que pasa que no la he podido usar al estar usando la crema de la rosácea ahora que está la rosácea controlada pues la estoy utilizando tengo que ir a comprarme uno pero bueno, son casi 30 euros entonces estoy esperando un poquito bueno, he terminado la Waterman de Briansch que me dieron en la fiesta de aniversario me encanta cae como brumilla todavía pero bueno, ya sale también pegotones y no me va muy allá entonces queda nada ahí lo último de todo que ya sale cuando quiere y cuando no bueno, me gusta mucho ya sabéis este tipo de aguas micelares pero bueno, me da igual la marca me da exactamente lo mismo que sea Urias que sea por ejemplo la de Aver y yo siempre compro lo que es el tamaño pequeño para poderlo llevar en el bolso porque la suelo utilizar cuando tengo la cara muy congestionada por ejemplo este lado ahora con la rosácea pues me rocío un poco y me lo calma ya os digo me da igual esta marca que otra pero sí que suelo llevar o tener siempre un botecito igual el agua de rosas esta me queda nada un culín para 3-4 usos me ha gustado mucho huele muy bien a rosa muy 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 bien y me costó creo que fueron 2 euros una cosa así muy poquito así que nada os la recomiendo como tónico o por ejemplo cuando yo me noto la piel muy grasa y quiero a lo mejor retirar esa película de piel de sensación grasa con un algodoncito la paso muy ligeramente y me lo quita es decir la uso más que nada como limpiador o ahora en verano que la piel supura más por ejemplo el sudor y todo eso me ha venido genial y la verdad es que haya dado bastante traya ahora ya veis traía 250 mililitros y me queda nada esa pues ya os digo 3-4 usos y punto pelota el desodorante de Sanex estos me gustan bastante son los de piedra de alumbre ya sabéis que está este hay uno verde y ahora me compré el Repair pero este no es de piedra de alumbre creo no, este no pero vamos este siquiera el de piedra de alumbre para piel sensible el olor no está mal me mantiene bastante bien lo que es el sudor y el olor y todo eso sudas porque obviamente vas a sudar pero no hueles a nada que eso es lo que yo lo que yo busco lo recomiendo voy a probar a ver que tal este y y también os os diré pero vamos normalmente mis desodorantes favoritos suelen ser los de Sanex así que otro bueno compré estos discos desmaquillantes de Lidl Price que creo que son los discos desmaquillantes del Gadis son 120 100% algodón y dice no deja pelusilla pues a mi me parece que si que la deja por mucho que digáis vosotros lo que queráis a ver así tal cual no suelta pelusilla pero si te equivocas si lo sacas esto además es que no sé si lo veis pero está volando todo no me gusta voy a comprar los del Lidl que la gente está recomendándolos y que tienen digamos el pespunte alrededor compraré tres o cuatro paquetes para tenerlos ahí pero vamos estos los cogí ya os digo por por tenerlos y porque no tenía otra cosa cerca no me gustan nada eran baratillos pero al final lo barato suele salir a veces caro más cositas bueno esta hay este esfoliante de caeso no lo pude usar de hecho caduca dentro de dos meses no lo he podido usar porque era un esfoliante facial que compré en maquillalia al darme la rosácea obviamente descarté todos absolutamente todos los esfoliantes viene con su tapita y era así no sé si se verán los granulitos a ver al fondo ahí está la crema es como blanca bastante consistente como con granulitos como yo que sé ligeros son bastante finitos el problema ha sido que claro al no poder usar los esfoliantes pues algunos los he regalado este al estar prácticamente lleno me daba me daba no sé qué y no los he podido utilizar para cara pero sí que los he usado para cuerpo eso sí de 3-4 meses a esta parte el olor ha cambiado completamente y huele que apesta así que lo he usado solo pies y lo que es pantorrilla y piernas o sea lo más alejado de mi nariz posible por acabarlo me costó creo que fueron 5 euros o 5 euros con algo traía trae 95 mililitros y ya os digo si no fuera por el olor si que me hubiera lo hubiera usado para para hombros y tal que era digamos para lo que yo para lo que yo quería en un principio hasta que empezó a oler fatal y dije que que no que iba a ser que no pero bueno lo recomendaría para la cara para la cara lo llegué a usar 3-4 veces no está mal los gránulos se sienten bien las piernas me las esfolia bastante bien pero ya os digo el olor insoportable no puedo no sé si es que se pasó o lo que fuera pero caducado no estaba porque dura 12 meses no sé que pasó pero empezó a oler fatal no me quiero enrollar mucho he usado bueno he terminado otro de estos de fusion ya no me quedan más si lo puedo conseguir por ahí o lo vuelven a poner en el mercado lo cogeré ya hablé del anterior en en uno de los últimos vídeos pero sinceramente me gustaría que hubieran dejado este en vez de los otros sinceramente porque los que tienen ahora a la venta no me gustan nada y este me encantaba me encantaba lo he usado en 3 semanas que fui pues con mis padres a Madrid y tal porque las piernas en Madrid se me resecan en una barbaridad yo no sé si es por el ambiente o por por la diferencia de humedades o por lo que sea pero en Madrid las piernas me picaban muchísimo y era porque las tenía muy resecas y esto me lo bebía o sea la piel de las piernas se lo ha literalmente bebido wow me encanta el olor me chifla bueno el bote lo limpiaré ya sabéis le quitaré las pegatinas ahora intento portarme bien y no quitarle las pegatinas antes de tiempo que es una manía que tengo y lo recomiendo 100% este a mí particularmente este los otros olores no me terminan huelen bien pero no me terminan de llamar la atención yo el de cítricos lástima que como todo lo hayan retirado bueno hablando de olores cítricos mentolados y todo esto lo tengo hecho una guarrería porque literalmente estaba metido no en un cajón pero si en un armarito el party on shower gel no sé si se verá caducó en abril se ha matado pero sigue oliendo bien y huele al caramelo de respirar de toda vida huele exactamente igual es una gelatina es de las últimas 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 que me quedaba de hecho me queda esto y creo que el rough 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 que lo voy a usar como el de caeso para las piernas porque tampoco me gusta nada como huele ni la consistencia que tiene ni nada de eso no me gusta y esto pues sí que me gusta mucho muchísimo 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 pero pues lo guardé en un cajón y ahí lo olvidé literalmente probaré yo qué sé es que no sé si me atrevo a probarlo no la verdad no creo que no creo que lo lo tiraré pero bueno si tuviera que comprármelo pues no podría literalmente porque es de retro pero olía muy bien sí que me sí que me gustaría a lo mejor algún jaboncito o alguna cosita así que oliera tan rico nada estaba viendo bien en inglés pero sí es refrescante no sé para hablar bueno he medio acabado porque lo típico para intentar acabarlo del fondo que no baja y tal le eché agua y ha quedado digamos ya la última parte que no sabes si es agua o jabón o una mezcla pero bueno el olor a coco que tiene es un coco raro no huele a coco coco porque tiene como un toque de de dulce no es coco pero bueno dice destacan las notas de coco yo no se alargo por ningún lado mezcladas con un toque goloso de caramelo sobre un fondo de ligeras notas dulces eso sí dulce es no te voy a engañar está bien no es un olor para nada desagradable pero tú no dirías que es coco o sea no huele igual que por ejemplo el aceite de coco ni el coco que nos echamos a lo mejor para para piscina o cosas así lo que la gente dice coco coco este no este no este no coco bueno ya voy acabando acabé el quitasmaltes de Bay es un quitasmaltes sin acetona lo compré por porque pasé por el Eroski necesitaba y lo compré nunca más como se suele decir no voy a comprar más este quitasmaltes lo siento mucho no sé si es por la acetona o no la acetona yo las uñas no me las veo mal porque ahora mismo estoy bueno compré este de Bavaria hoy estoy que tiro las cosas ya hacía mucho pero no lo hacía estoy con este este creo que sí que tiene acetona sí obviamente es acetona pura y dura y la verdad es que prefiero un un quitasmalte que tenga acetona y de una pasada me quite toda la pintura que no este que no tiene acetona y tengo que estar pasándole 80 veces porque no hace nada entonces sinceramente pues no sé ya os digo no sé si es porque es sin acetona o porque es la marca en general pero no este no me gusta no me gusta bueno use de el gel de baño para piel seca bueno aquí suaviza calma y todas esas historias tiene aloe vera aceite de almendras dulces proteínas de lino y propóleo el propóleo huele fatal 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 o sea no me gusta para nada y bueno bueno muestra gratuita pero ya sabéis que idoki por un euro de gastos de envío te envía cuatro muestras las cuatro muestras que tú elijas simplemente tienes que entrar a la página de idoki ahí te pone ya muestras gratuitas y te da a elegir entre varias entonces como a mi me encantan las muestras pues de vez en cuando cuando veo que se me van acabando pido las que mejor me han ido o productos nuevos para probar este por ejemplo me encanta me encanta me parece lo mejor para las picaduras pero lo mejor dice que es antiinflamatorio calma el picor la irritación es calmante etc etc lleva regaliz camomila y borraja es estupendo o sea ya os digo yo tengo aquí en el codo bueno no sé si se verá eso es un puntito de dermatitis ahí es un puntito de dermatitis y hay veces que me pica como nada en este mundo y me va súper bien me echo un poquito y se me calma se lo recomendé hace un par de años a una amiga que tiene el hijo tiene dermatitis en todo el cuerpo y no encontraba nada que le calmase porque claro compraba y a cierto tiempo pues al niño yo no sé si es que su piel se acostumbraba pero tenía que cambiar de crema se la recomendé le cogí de hecho unas muestras y al niño le va súper bien ahora hace un montón de tiempo que no la veo mínimo un año claro desde que me vine aquí ni hablo con ella ni nada porque era compañera de trabajo y no sé que tal le estará yendo ahora bueno una cuchilla sin más historia o wikinson yo no me suelo depilar no me puedo depilar con cera porque con lo de la rosácea no puedo pegar tirones ni nada de eso a la piel porque mi piel entre la rosácea de la cara y no es que me afeite claro no me afeite pero bueno la rosácea y la urticaria que me dio mi piel de todo el cuerpo ha quedado hipersensibilizada con lo cual cuando me paso la cuchilla lo hago muy leve por ejemplo por las axilas o por las piernas lo hago muy leve y es menos maltrato que por ejemplo pegar el tirón con cera ya sea cera caliente ya sea cera templada o fría me da lo mismo el tirón lo pegas igual y mi piel se resiente así que no puedo hacerlo con cera con lo cual mi método es este obviamente como yo de piel soy tan rubita los pelos de mis piernas también son rubios con lo cual no necesito a lo mejor tanta depilación como como una persona que es muy morena y tiene muy marcado con lo cual uso una cuchilla de estas digo sabrevas a lo mejor cada 15 días me doy un poquito por ir repasando tampoco me voy a comprar unas que me valgan 20 euros pero bueno esta no está mal lo único que veis de dejarla en la ducha pues ha cogido derrumbre entonces ya la voy a tirar pasada rapidita mis desmaquillantes que ya enseñé en algún otro vídeo de 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 me encantan y eso que yo no soy de toallitas pero bueno estas y estas las uso para todo limpiar swatch limpiarme las manos cuando hago figuritas con fimo para que no se mezclen los colores paquetes de de toallitas gasto una barbaridad ahora tengo estos de Carrefour de Carrefour Baby que me gustan más por el método este entonces son las que estoy utilizando y bueno pues nada cuatro cosillas aquí digamos pequerrachas acabé en Madrid la la bueno el agua micelar más bien la loción micelar iba a decir eh de Vichy que me costó un euro está bastante bien o sea tampoco es hiper mega fabulosa pero bueno está bastante bien igual que todas básicamente eh me llevé este a Madrid también la hidratación esencial de base enol las compré eh compré varias de hecho en el Alcampo cuando suelen ponerlo de todas estas cosas de cosas a un euro y eso dice que lleva extracto puro de avena es una loción hidratante y nada no tiene más misterio me ha gustado ay mira que queda un poquito es así blanco se absorbe bastante bien el olor es bastante bueno no no es nada de que tire para paz y tal he olido otras muchísimo peores y si que me ha gustado y bueno por último dos cositas de uñas el top seller del estudio nails me encanta me chifla mega fabuloso o sea si pudiera comprar 300 compraría pero este ya me queda al culo y lo tengo que estar siempre volcando entonces bueno pues entonces por el precio que tiene compré otro además compré el nuevo de ultra mega brillo y cuando me echo este encima de lo que son las uñas tal cual o sea pintadas no en plan manicura fija ni nada de eso ni manicura de gel simplemente me pinto con mi esmalte normal y en vez de usar un top coat de cualquier marca uso este le doy dos capas de top coat y es que no se mueve el esmalte en una semana o semana y pico o sea de hecho ahora ya me las tengo que quitar pero bueno no se si lo veis sin sin fastidiarse la punta ni nada dura tanto que hasta se nota cuanto me ha crecido la uña y bueno están perfectas simplemente lo que es esta parte pues obviamente va creciendo se va separando y ya me lo he estado de quitar pero creo que llevo semana y pico con las uñas pintadas igual y perfectas o sea ni se mueven las pegatinas ni nada de nada me encanta es buenísimo compré por hacer la gracia en Fraulein 88 esta laca de uñas que se ilumina con la oscuridad y es una soberana mierda así de claro lo siento pero me gasté creo que fueron 7 euros y pico para esta guarrería que nada más o sea huele fatal huele a pegamento que tira para atrás o sea horroroso por más que lo muevo no sé si se verá a ver por más que lo muevo soy incapaz de juntar los componentes está como líquido del todo no sé si se verá o sea incapaz esto es horroroso no lo recomiendo no se lo recomiendo a nadie a nadie a nadie a nadie a nadie me costó por no sé si fueron 7 euros una cosa así o sea bastante más los gastos de envío bueno también pedí no sé si pedí una paleta o algo de eso pero bueno que no que prefiero por ejemplo probar las de buying coins que vale un euro y pico y aprovechas que haces pedido y coges varios colores pero esto es una caca una a tirarlo todo muchos besos chicas y chao